Ahora al final que está muy fuerte, ahora vamos a salir. Listo. Parso, casi nos lo salimos. Mañana es de Jaimito. Pensamos a dos nuevos workouts. Mañana sí, lejos. Vamos a ver en el pueblito. Bueno, ya nos vamos. Así que, roba tu socorro, empieza ya. Ya alistamos todo, ya la princesa empacó su maleta gigante. Y ahí va todo, entonces, Juli, ¿quieres decir algo? Bueno, nada, lo que yo siempre les he dicho. Vamos a estar full, full pendientes con ustedes todo el tiempo. Contenido del carajo, en serio. Buenos entrenos. No más ahorita vean los paisajes que les vamos a mostrar y pendientes pues. Ya en como dos horas y media aproximadamente de viaje. Es un pueblo muy bacano. Vamos a pasar las vacaciones allí. Van a conocer también gran parte de Santander. Pueblitos así chéveres que podemos hacer muchos planes. Ya, 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 ya. Tell me about it. ¡Gracias! 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 ¿Qué más? ¡Bien, si señor! ¿Cómo vas? Un poquito tarde para chistir. Todo va a mi mamá. ¡Hola, mamá! ¿Ese es el dron? ¡No! El dron está más grande. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Ese también está muy grande? ¿La es la nueva adquisición de la casa? ¡Magua! ¡Y cómo se echa! Está ahí en el carro de Julio A casa Marica, ¿qué es eso? ¿Un murciélago? Yo vi como un murciélago La Cardina está tratando De sacar un murciélago Un murciélago que está en el cuarto de él Nos entramos hasta acá A ver, mira la mía Mira, qué niña ¿Por qué no va adelante? En tres segundos, vamos Con la luz apagada Con la luz apagada vamos así No, porque así no viene No, préndale igual ¡Préndale! Yo creo ¿Es así de las pruebas? Bueno, ya establecidos en mi casa ¿Y qué llegamos a hacer? Julián Aditar Trabajar, parceros Aditar contenido Cabrón El setup Todo el computador No hay 33 Vamos a ganar el sueño Le tocó dormir aquí al Juli Hello, hello, blues Hola, Julio ¿Cómo mereció? Vamos a ganar el sueño Ayer trabajando Miren, ahora sí La casa de día El único lugar donde hay señal Es la casa A disfrutar las vacaciones Aquí Con los parceros Familia Animales Arepita Con huevitos Y juguito De la finca Gracias, Luz Muy bien, sus micros Vitaminas ¿Qué opina Luz? Súper Pura mandalinita Sí, delicioso Explícale a la cámara Usted cuánto tiempo lleva acá Desde cuando me conoce De toda la vida Toda la vida Nos ha visto crecer Y hacer games Luz me ha visto las games Vean aquí Con la perrita Con agua Y mirando series Actualmente ¿Ya la mantiene aquí? Sí Aquí Luz me ha visto Tengo doses Uno ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, vean los gatos Entonces vean El balance de micronutrientes, carbohidratos Carbos y prote y la proteína Bueno, ya después de esas games de almuerzo Vamos a ir a entrenar Hoy es festivo Pero igual hay que entrenar Hay que aprovechar que Pues hay un gym que abre 24-7 Que ya van a ver, nosotros le decimos la meca Voy a entrenar con el Juli Entonces ya ahorita nos vemos ¡Sap! Bienvenidos a gimnasios La época oral, fisiculturismo Vean esta Este clásico de gimnasio Esta es la meca De los primeros jeans A los que fuimos con Julián De los pocos que hay aquí en este pueblo La verdad Y vean, máquinas al estilo antiguo Todo antiguo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!